Hola, soy Amaya Telaya y mi misión para el 2024 funcionará fundamentalmente en tres ámbitos. El primero, el ámbito de la acción humanitaria, en el nexo entre lo humanitario, el desarrollo y la paz, en ámbitos vinculados fundamentalmente a acción climática y migración. El segundo ámbito será el ámbito de las ciudades europeas en las que actualmente desarrollo un mecanismo de transferencia de conocimiento para conseguir soluciones innovadoras y sostenibles. Y el tercer ámbito es el ámbito de la universidad, en el que trabajo desde mi conocimiento práctico y en el que seguiré formando, como yo lo llamo, caballos de Troya, que son esas personas honestas y comprometidas que desde el conocimiento sólido de la materia en la que trabajan transforman los entornos para mejor y siempre buscando el bien común. Caballos de Troya.